Este programa que se llama Construyendo Bienestar, pues nació del corazón de todos para atender a las familias en situación de vulnerabilidad por falta de acceso a una vivienda digna. Por eso, para este 2024 tenemos 1,405 acciones que benefician al mismo número de personas, creciendo en un 45% el número de beneficiados. En Bienes Comunales de Cacahuatepec, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó viviendas del programa Construyendo Bienestar, mediante el que se apoya a las familias de zonas vulnerables, con acciones de infraestructura para la construcción de sus hogares, con pisos y techos firmes, así como diversas obras en apoyo de quienes más lo requieren. Yo veo la cara de quienes hoy reciben su llave. ¿Cómo están? ¿Contentas? Muy contentas. Esto. Y pues así quiero ver la cara de muchas mujeres y de muchos hombres, de muchas familias completas que tengan todos los apoyos de bienestar. Vamos a seguir entregando viviendas, vamos a seguir con las brigadas también médicas, vamos a continuar con todos los apoyos de las diferentes secretarías. Amor con amor se paga. Gracias por todo. Los quiero mucho. ¡Que viva Cacahuatepec!